Buenas tardes, mi nombre es Jair López. Algunos ya me conocerán por la anterior clase introductoria que hemos hecho de solamente una hora. La de hoy va a ser la primera clase, por así decirlo, en la cual vamos a repasar rápidamente algunos conceptos y algunas partes del idioma que hemos estudiado en la clase anterior y además de reforzar conocimientos nuevos. Primero vamos a presentarnos. Hola, mi nombre es Jair, mi nombre es Jair López, estoy en charge de esta clase, y quiero los estudiantes aquí de introducirse a ustedes, por favor. Hola, mi nombre es Erika. Ok, gracias Erika, por favor. Hola, mi nombre es Cecilia. Cecilia, muchas gracias. Hola, mi nombre es Deciré. Deciré, ¿verdad? Hola, mi nombre es Tatiana. Ok. Y Tatiana, muchas gracias. Ok. Ahora. So, again, yes, my name is Jair López, and I am the teacher in charge of this course, of this class. Now, let's see. Everybody should have this material. Do you have this material? Yes. Do you have this material? Yes, you should have this material. This material is for session number one. Yes. Session number one. Ok. Ok. Let's see. As part of this class, we're going to learn the alphabet. Yes. The alphabet. We're going to learn asking about names. Yes. And others. Como parte de la clase, vamos a... El primer objetivo, ven, que es presentarse. Utilizando algunas expresiones y además el verbo to be. Y además de ello es preguntar y responder acerca de nacionalidades. Ok. Como parte del programa, como parte de la sesión, la mayoría de cosas, como les comenté la vez anterior, en la clase introductoria, son ustedes los que van a hablar. Solamente yo voy a darles las herramientas. Es la manera en que uno aprende mejor un idioma. Ok. Pero antes, y antes de empezar todo en inglés, porque la mayoría de cosas van a ser en inglés aquí, quienes están conectados y quienes están presentes, quiero que puedan tener sus celulares e ingresar a la siguiente página. Vamos a hacer un pequeño examen. Si no han tenido oportunidad de ingresar antes, es realmente sencillo. Ahora les voy a indicar el funcionamiento. Vamos a hacer una pequeña competencia como inicio de esta clase. Esta es la página. Quienes están del otro lado de la pantalla, confirman si es que pueden ver y si ya ingresaron desde sus celulares. Debería aparecer acceder PIN, ¿verdad? Ingresar PIN. Muy bien. En algunos momentos les voy a dar un número para que ustedes puedan ingresar. Y vamos a ver una pequeña introducción de qué cosas saben y lo que de repente aún necesitamos reforzar. Ahora, como parte de este juego introductorio, les voy a dar un número para que ingresen todos a su celular. Y segundo, ustedes ponen el nombre que ustedes deseen. No pueden poner su propio nombre, pueden poner un nickname o un sobrenombre. Depende de ustedes. Entonces, si ya accedieron, cashbook.ed, procedo ahora a indicarles cuál es el número de PIN para que puedan acceder. Gracias. 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 Enter this number on your cell phones, okay? Yes, okay, great. This number on your cell phone, what it says, PIN. Okay, this is a PIN number. So we say, cat. We have Desi, all right. Eri. Tati, all right. Quisiera saber los alumnos en línea si tienen algún problema para ingresar. Oh, Deiber, ahí están ingresando los alumnos en línea. Deiber. Okay, so we have Deiber, Eri, Avey, Cat, Tati, and Desi. Good, 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 good. What else? Let me see. Oh, okay, great. Okay. So, we are going to start. Vamos a empezar. Esto solamente es una introducción, okay? We are going to start. Se les va a mostrar una pregunta con alternativas y ustedes simplemente tienen que seleccionar la alternativa en su celular. Okay? Simple. Otra recomendación para quienes están en línea o para quienes están en línea, si pueden practicar con una persona más. En ese momento no, pero después, al lado, mucho mejor. Okay? Let's go. So, what is the correct answer? This action is circle, underline, work in pairs, or check. This action. What is the correct? Select your option. You have to be fast. Okay, great. Again. Let's see. Again. Next. Continue. This action. Write, read, speak, or listen. Okay. Great. So, who's number one? A, B. A, B. All right. Next. And number one in this moment is Tati, right? Very good. Let's continue, please. The action is right. Read, speak. Next. It was Tati. Incredible. All right. It's on fire. Let's go, please. Next. Match. Continue. Listen, speak, write, or read. Okay. Next. Tati again. Next. Next. Incredible, Tati. Okay. Next. Cat. Oh, cat. Now it's leading. Great. What are these? Books, newspapers, magazines. Next. Next. Oh, cat. An Aries on fire. Continue, please. Good. Next. Next, please. Okay. 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 Cat. Cat. Again. All right. Next. What greeting is this? Que saludo es? Hug, bow, kiss, or wave. Okay. 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 Eri, cat, and desi is on fire. Very fast. Continue, please. Next. All right. Next. Cat is on fire. Okay. We're going to stop here for a moment. Yes. We're going to stop here for a moment. Okay. This is just an introduction. Yes. This is just an introduction. Okay. Have you ever used Kahoot before? ¿Han usado esta página anteriormente? No. Okay. Vamos a usarla cada una hora y media o una hora para poder revisar algunos contenidos que estamos aprendiendo. Okay. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la lección de hoy. ¿Sí? Y como les decía al principio y también en la clase introductoria, lo que haremos básicamente es hacer que ustedes hablen. Okay. Yo sé que ya hemos de repente pasado por inglés en el colegio o en algunos otros lugares y la mejor manera de aprenderlo es hablando. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. So, number one. Let's go to the alphabet. The alphabet. Okay. Everybody repeat after me. Okay. A. A. No, 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 no. With more energy, please. Energy. U and U. Okay. Energy. A. A. B. B. C. 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 D. D. E. E. F. F. G. 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 H. 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 I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. T. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Okay. Great. For example. My name is this. My name. And how do you spell my name? J. J. Okay. A. A. I. I. R. R. Okay. Great. Great. Now. What is this pronunciation? O. O. Okay. Again, again. Everybody, huh? A. What? A. A. I. R. R. And this one? R. And this one? U. And this one? E. Great. And this one? I. And this one? E. So this is I. And this is? E. E. And what about this one? M. M. So, only listen. Don't repeat. Only listen. Okay? So. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. And Z. Okay? So. Great. Let's practice now. This. Question. Who is that man? Paolo Guerrero. Great. And the other man? Messi. Great. 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 Lionel Messi. So. Look. What's your name? My name is Lionel. How do you spell Lionel? Lionel. I. O. N. E. L. Okay. So. See. Now. In this moment. In your paper. No? You have the alphabet here. Yes? You have the alphabet here. Letter B. And letter C. Activity C. Activity C. Actividad C. Okay? All right. Read Activity C. Please, girls. Can you read Activity C? Lean Activity C. With energy. Okay? So. Listen. One, two, three. What's your name? No, no, no. Instructions. Ask. Okay? Activity C. Ask for. Okay? One, two, three. Ask for people about their names. Okay. Did you listen? No, right? Again. Okay. Okay. With energy, yeah? One, two, three. Ask for people about their names. Excellent. Ask for people about their names. And here, you have the guide. Here. Here, you have the guide. Tienen la guía aquí. All right? One example. One example. Let's see. Cecilia, please. Cecilia, please come here. Yes. Really? Okay. Cecilia, with your handout, please. With your paper. Thank you very much. Okay. Now, we're going to practice. Yes? We have Activity C. So, what's your name? Cecilia. My name is Cecilia. Okay. How do you spell Cecilia? C. Okay. E. C. E. C. C. I. I. L. L. I. I. A. A. Excellent. Now, Cecilia, finish. No, no. No. Cecilia, you ask me now. What's your name? What's your name? My name is Jair. How do you spell name? Jair. Ah. How do you spell Jair? Jair. Okay. It's J-A-I-R. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Let's see. Now. Let's see. Now, we're going to see another example. Desiree and Tatiana, please, here. Tatiana, sorry. Tatiana and Desiree. Okay. Please. Okay. What's your name? My name is Tatiana. How do you spell Tatiana? T-A-T-Y-A-I-E. Okay. What's your name? My name is Desiree. How do you spell Desiree? D-E-S-S-I-R-A. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Yes. Okay. Very good. Now, in this moment, practice with your partner. Okay? In this moment, practice with the person next to you. En este momento, practiquen con la persona que está al lado las veces que sean necesarias. Okay? So, in this moment, practice, please. Practice activity C. Go ahead. Practice. Yes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Mi nombre es... Blablabla. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Cecilia, no Erika, no Desiree, no Tatiana, no Yair. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Mi nombre es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es tu nombre? Now listen, one moment, listen, 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 you are going to cover, what is cover, 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 cover the information, cover the information. And complete the conversation. For example, what is question number one? What's your name? My name is blah, blah, blah. Great. Second question. How do you spell? And then P-E-D, okay? Complete. Complete. Okay? Complete what you have there. What's your name? My name is. How do you spell? Yeah, but cover the information. Cubra la información, de memoria que sea. Okay? From heart, from memory. Okay. Thank you. ¿Ok? ¿Ok? ¿Did you finish? ¿Yes? ¿Did you finish? ¿Ok? ¿Alright? Ahora, en este momento, todos, 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 en este momento, no necesariamente, no necesariamente. Okay, practice from memory, with other names, yes, practice with other names, for example, my name is Jair, but in this moment, no Jair, my name is Pedro, my name is Ricardo, my name is Luis, different names. One example, one example, Erika, please, Erika, no, Erika, sorry, Erika, please, from memory, Erika, thank you, listen, what's your name? My name is Erika. Okay, how do you spell, no, sorry, 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 Erika, no, another name, yes, excellent, what's your name? My name is Carla. Carla, how do you spell Carla? C-A-R-L-A. Okay. What's your name? My name is, my name is Tongo, for example. How do you spell Tongo? T-O-N-G-O. Okay. Thank you very much. So, practice with different names, practiquen con diferentes nomes, okay, now, practice, go ahead. Practice, con la persona al costado, practiquen. Oh, one moment, from memory, de memoria, okay. 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 Another name. Another name. Yes. And what's your name? And my name? My name is Natalie. Parsecs, what exception is children from iShow, L-A-R, yerski, A, and He. Okay, what's your name? What is his name? My name. Me Louis, my, Louis, I, им, and I, am. He is a saliva. ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, escuchen. Escuchen. Cada vez que tenemos que practicar una conversación como esta, primero va a ser leyendo, luego va a ser de memoria y vamos a repetirlas de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita les pedí que lo hagamos con diferentes nombres. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Es que ustedes puedan usarlo de manera natural. Una cosa es saber entender la teoría, un verbo, y saber el verbo, y otra cosa es poder usarlo de manera oral. Entonces, ¿de qué manera pueden hacer que el idioma se implemente de manera oral? Pues la solución es sencilla. Es que repitan de diferentes maneras en diferentes contextos. ¿Cómo saben que esto funciona? Pues así aprendieron el castellano. Cuando vean a un niño aprendiendo, él repite, repite, y luego empieza a construir otras oraciones. Entonces, de esa manera van a poder asimilarlo. Entonces, siempre que se les pida hacer ese tipo de ejercicios, háganlo de diferentes maneras. Háganlo de memoria también al final para que pueda ir adquiriéndose ese conocimiento. ¿Ok? Great. Now, let's continue. Let's continue. We have here the numbers. We have here the numbers. So, repeat after me. Okay. One. One. More energy, please. Yes. And more emotion. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. 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 Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Now, listen again. Here is one. 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 Two. 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 Three. Three. Listen again. Three. Three. You remember? Zapato. See? Zapato. Zorro. Like Spanish person. So, listen. Three. Three. Uh-huh. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Thirteen. Now, again, listen. Third. Third. Like the Spanish. Como españoles. Third. Third. Zapato. You remember zapato? When you listen to zorro. The same. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. 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 Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Okay. In this moment, in this moment, look at this. Now, example. Example. Yes. Example. Example. Look. What number is it? What number is it? Eight. What number is it? It's? Eight. How do you spell eight? Eight.